Y después para cerrar, quiero hablar de la situación que se está viviendo en principio en la línea de Subte B. ¿Por qué? Porque el delegado de la línea B de Subte, Claudio de La Carbonara, denunció una situación de sarna entre los empleados del Subte por falta de limpieza y lo dijo de esta forma. Escucha. Bueno, lamentablemente nos enteramos de la peor forma con compañeros que empezaron con picazón en su cuerpo. Fueron al médico y le diagnosticaron una afectación por sarna, escabiosis. Se empezó una investigación. Los únicos lugares comunes que compartían todos estos trabajadores eran los trenes, las cabinas de los trenes. Además de los casos que ya están, digamos, denunciados y certificados por los médicos, hay otros casos que están por confirmarse. No es la primera vez que tenemos algún tipo de infestación en las cabinas, en los trenes, en el ámbito de trabajo en general, y es el ámbito de viaje también de los usuarios, por pulgas, por mosquitos, por, bueno, lo que decías vos, ¿no? Ratas. Desde la empresa concesionaria del Subte lo que dijeron es que no existe ninguna denuncia formal ante la compañía de la situación y que en principio la empresa lo que hizo fue realizar un refuerzo de protocolos de limpieza. Pero también de la Carbonara decía lo siguiente. Escucha. A pesar de la ley y a pesar de los fallos de la justicia, ni el gobierno de la ciudad ni la empresa ha retirado todavía este mineral cancerígeno que sigue afectando, sigue lamentablemente matando a trabajadores y hay un riesgo inminente también para los usuarios que ya hay casos confirmados de afectación por el asbesto. Es una bomba de tiempo, el túnel del terror o como lo quieran definir, estamos al borde de una catástrofe, por lo menos aquí en la línea B, donde la situación es insostenible y por eso estamos exigiendo declarar la emergencia de la línea para que haya una solución específica. Bueno, y después para sumar un dato también es que denuncian olores nauseabundos en la línea E, ¿sí? Por la rotura de un caño cloacal de AIS.